Gracias compañeros, buenas tardes nuevamente. Estamos desde otro sector de la capital, justamente en la escuela Cerro Grande, donde como ustedes pueden ver a esta hora de la tarde, esta afluencia grandísima de personas que vienen a ejercer el sufragio y vemos que hay muchos jóvenes y hay también personas adultas y están ejerciendo el sufragio, pero vamos a conversar con una de las personas que usted acaba de salir de la mesa. Sí, acabo ya de hacer el sufragio, ya ratitos. Y cuénteme, ¿cómo ha visto el ambiente? ¿Cómo han disfrutado de esta fiesta? Pues mire que sí, se mira una armonía y sí se mira que la gente ha participado, mucha gente ha salido a sus casas y ha venido a ejercer el sufragio. Por lo general en la tarde viene más gente a votar. Sí, por lo general, pero por la mañana estuvo más lleno, había mucho más de gente en la mañana. Bueno, cuénteme, ¿usted es satisfecha de haber ejercido ya este deber? Sí, claro que sí, estoy muy contenta de haber ejercido el sufragio ya. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Dina Costa Sagastume. ¿Esta escuela es la escuela Cerro Grande? Esta es la escuela Cerro Grande de la zona 2. Correcto, bien, agradecemos su tiempo y como podemos ver, bastantes personas se han hecho presentes hasta este lugar y continúan ejerciendo el sufragio en este sector de la colonia Cerro Grande, donde hay permanente presencia de los observadores y donde al parecer no se ha presentado ningún problema en las mesas electorales y se espera ya en pocos momentos poder ya culminar lo que es el proceso de votación y el cierre de las urnas y comenzar ya lo que es el siguiente proceso que es ya el conteo de votos y también el escaneo de esta información hacia el Tribunal Supremo Electoral. Pero como podemos ver, los ciudadanos del sector de Cerro Grande están viviendo esta fiesta electoral con mucha tranquilidad y con mucha paciencia, porque sí, hay largas filas que están haciendo los ciudadanos para entrar a las mesas receptoras. En esta fiesta electoral, todos a votar sin miedo por Honduras. Con este informe retornamos nuevamente hasta los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes.